Ok, el trailer empezó muy rápido, no esperaba que apareciera tan rápido ¿Qué es el caras? El caras El caras El caras fue automático cuando me destruí la caja y todo lo que tenía El caras Nosotros sabíamos que no se llevará mucho tiempo para los criminales de Gotham para entender que el batman se desapareció Y él no puede recordar en el GCPT Nunca confió en nosotros desde que Jim murió El Gotham va a necesitar más de sus propietarios que nunca Estoy dejando a ti el Belfry en el espacio de operaciones Algunas de las tecnologías están encerrados Pero tiene el equipamiento que necesitas en todos mis files Siempre he tenido mi vuelta cuando te necesitaba Sé que vas a mantener a Gotham seguro Buena suerte Y adiós Para lavar su familia El mango Capichica Niwin Robin Red Hood Este es el mapa que revelaron el otro día icos Así es Por acá Pro Sofia Digamos Rescambio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora leo quién es. Gracias por ver el video. Todo el gameplay de este es una prueba capturada de la pre-alpha. Esto no es la versión final. Creo que se escucha bajito. Creo que se escucha bajito. Perdón si se ve medio pixeleado. Esto es la página en sí la que está dando informe. ¿Cómo es? El video pixeleado. Yo hago lo que puedo. Están cayendo truenos en la ciudad. Parece un mapa bastante grande, bastante amplio, ¿no? Como que tiene un aire así muy amplio. Sí. Todas las unidades en el centro de Elliot. El apoyo del aire en la zona. Los hostiles abriendo fuego en las alturas. El apoyo del aire, ¿puedes hacer un volante? Sí. Claro. Acá está aquí. No hay un lugar para entrar a esa estrada. No hay un lugar para entrar a esa estrada. No hay un lugar para entrar a esa estrada. No hay un lugar para entrar a esa estrada. Parece que Freeza está de vuelta a la venganza. Si quiere un golpe, lo va a entrar. Ok, tus compañeros. O sea, está toda la Batifamilia. ¿Peleas en conjunto? Quizás haya cooperativa. Es hora de analizar el gameplay en detalle. Ahora simplemente estoy reaccionando. Después vemos. Puedo hacer como que estoy jugando, ¿no? Estoy jugando acá, al nuevo Batman. Tengo acceso ilimitado. Ok, jugamos como Batichica. La gente que filtró lo de Batichica tenía razón. Podemos jugar como Batichica. También la gente que filtró lo de la Batifamilia. Levanta tus armas, o nos vamos abrir el fuego. Retirando el fuego. No. 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 Mirá, hay como un cooperativo. Uno puede ir haciendo una zona mientras el otro hace la otra. Me gusta esta idea igual de cooperativo. El jugador está medio durengue el que está jugando. Hay combos como en el anterior Batman. Eso sigue igual. Ahí está justo el logo de la otra vez, del teaser. Se puede ver arriba los trabajadores. Eso es un tiempo de carga. Me parece que la Playstation 5 va a seguir teniendo tiempos de carga. Estos cables están en el piso. Quiero asegurarse de que van a caer. ¡Suscríbete al canal! Tiene el sistema este de grappling, todavía lo sigue teniendo desde la anterior banda ¿Va a aparecer? ¿Freeze? Bueno, ¿qué dicen? Mr. Frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¡Está gigante ese... ¡Suscríbete al canal! 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 y luego un largo camino para el crecimiento. Últimamente, queríamos héroes que pudieran llevar a las fuerzas que amenazan a la ciudad de Gotham, pero cada uno trae su propia perspectiva única. Ok, en vez de Batman, que es todo en uno, hicieron varios personajes con diferentes habilidades. Riley de los Estados Unidos pregunta, ¿podrías dar algo más a este juego de WBGAMES Montreal? ¿Alguna pequeña chica? De hecho, estamos en un lugar muy importante en Gotham. Sí, tenemos que mantener un poco de secreto, tenemos más que hablar de luego. No podemos decirte esto, la victoria en Gotham es más grande que la corte de uvos. Ok, es más grande que la corte de uvos. Bueno, nuestro juego está saliendo en 2021 y no podemos esperar a que todos lo jueguen. Estaba todo reeditado, grabado. Espero que has estado disfrutando DC FanDome. Continúe a disfrutar DC FanDome.